Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar esta clase del medio mayor del día jueves. Hoy día vamos a comenzar aprendiendo lo que se llaman las nociones espaciales. Las nociones espaciales se refieren a cuando yo puedo ver algo que está dentro de, o que está fuera de, ya, o algo que puede estar arriba de, o algo que puede estar abajo, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a hablar de lo que está adentro, o lo que puede estar afuera. Afuera, adentro de la caja, afuera de la caja, adentro de la caja, ¿ya? Y lo mismo ustedes van a hacer en esta hojita, ¿ya? Acá yo tengo unas manzanas, pero hay unas manzanas que están dentro del cajón, que está ahí, y hay otra que está afuera. Ahora, ustedes van a pintar la manzana que está fuera, ¿de acuerdo? La que está fuera la tienen que pintar, y trazan la palabra que dice fuera por la línea punteada, ¿ya? Eso es. Esa es la nueva noción espacial que estamos aprendiendo. Y también vamos a trabajar en esta lámina, en donde tienen que pintar las manzanas que están bajo el árbol, ¿sí? Y las manzanas que están bajo el árbol se pintan, ¿ya? Luego que hacen eso, vamos a trabajar también y vamos a aprender sobre los meses del año, sobre las estaciones del año, ¿ya? Por ejemplo, tenemos esta estación en donde llueve, hace mucho, mucho frío y llueve, esto es el invierno, ¿ya? Antes igual eran más definidas las estaciones, pero igual tenemos que aprenderlas, ¿ya? Invierno. Esta, que es donde tiene flores el árbol y donde hay un sol más suave, se llama primavera. Hay mariposas, hay más colores, salen las flores, ¿verdad? Nuestro paisaje se llena de más color. Y acá, donde hay sol, donde hay piscina, donde podemos ir a la playa y podemos divertirnos, es el verano, donde hace bastante más calor. Y también tenemos el otoño, ¿sí? Otoño. Que es la estación del año en donde nos focalizamos ahora, es donde estamos, en qué época estamos ahora, en otoño. Donde las hojitas se secan del árbol, hojitas más secas, y como se secan se ponen más viejitas y se caen del árbol, ¿ya? Se caen y nuestro patio, o nuestros parques, se llenan de hojitas, ¿ya? Esto se llama otoño. Las hojitas se ponen más amarillas, se ponen medias anaranjadas, se ponen café, ¿ya? ¿Y qué van a hacer ustedes con este trabajo de otoño? En esta guía van a pintar, por ejemplo, acá tenemos un paisaje que es muy frío y un paisaje otoñal, ¿ya? Vamos a identificar cuál es el paisaje de invierno y cuál es el paisaje de otoño, ¿ya? Y ahí vemos lo que tenemos que hacer, porque está en la instrucción. Acá también vamos a trabajar en este árbol de otoño, trazando las líneas hasta llegar a las hojitas. Pintamos las hojitas, pintamos el tronco del árbol, ¿ya? Las líneas las pueden trazar con un lápiz que ustedes quieran, siempre que no sea lápiz pasta. Y en este tronco de árbol podemos pegar, ir a nuestro patio, recoger hojitas secas e irlas pegando por el alrededor del arbolito, ¿ya? Si no tenemos acceso al patio, podemos recortar hojitas de papel y las pegamos en el árbol, ¿ya? Y así terminamos nuestra tarea de hoy. Recordar que para la tarea del otoño ustedes también reciben el link que va en su guía para que entren a ese link que todos, todos reciben para que vean el video de otoño, ¿sí? Así que, muchas gracias, nos vemos para mañana viernes para la última actividad de la semana. Cuídense mucho, un besito y un abrazo grande para todos ustedes. Chau, chau.